10 dólares, 50 lucas, 50 lucas, el dólar es altísimo en Colombia, y eso es bueno para la gente que envía dinero a sus amados queridos desde el exterior. Yo también lo hago, pero qué mames esos cobros para el envío, mijo, ¿sí o no? Pero ya no, se acabó. Gracias a Senswave. Me encanta esa app porque no cobra comisión. Es fácil y útil, y si la descargas hoy, yo te regalo 10 dólares. Ya te digo cómo. Descárgala con el link que tengo en mi biografía o escríbeme por inbox y te regalo el link. Antes de finalizar tu primer envío a Colombia, aplica el código GARI10 y ¡pum! Tienes 10 dólares. Senswave. Enviar dinero a Colombia desde Estados Unidos ahora es más fácil y sin pagar comisiones. Descárgala ya y yo te doy.